Welcome to the remix Baila Azul El Imperio Nasa A&M Tiguo, lo insuperamos Vamos a los cuerpos al ritmo de la música Let's go Tabu Calor Amada Brasilia Masión No llores por el Llorando se fue La que un día me hizo llorar Llorando se fue La que un día me hizo llorar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo A recordación va a estar conmigo A recordación va a estar conmigo A un día no supo cuidar La luna, las estrellas La playa, la arena Para olvidarme de llorar La sirena, la sirena que hechiza Mientras tomando el sol Un cuerpo que un día no supo cuidar Santa y calor La sirena, la sirena, la sirena que hechiza Vinena, venea Una cintura prendía en la cangela Vinena, venea Que no se cansa Vinena, venea ¡Pelo, me loco, 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 me loco de sus besos, me hizo prisionero, siendo ella la vi criminal, por causa de anuncios bellos, mi fe, prisionero, siendo heradio criminosa, su pata, muérete pa'lante para atrapar la mujer, deja que la rumba te la dejo masco, hay samba pa' la mamba que me derrite con su creta, esa venena sin pegajosa como una ma, tu mano de casa bien duro, sigue a mí toda tu pena la juro, porque no tenemos nada que perder. Uno cada leña que se pasa bailando, dos pares como que la siguen buscando, tres pa' la playa y ritmo y calor, dile, uh, oh, cambio. Venena, venena, una cintura prendida candela, venena, venena, no se le pasa, venena, venena, dejando así, venena, venena, rock the bow, rock the bow, venena, venena, la luna, las estrellas, venena, 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 la luna, las estrellas, venena, 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 once again, the one, the one, the one, lo insuperable, amada Brasilia, no llores por él, 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 Gracias.